Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Y vos te quiebraste y temblando de miedo, hoy sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerta en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí desistir, sin tu voz, sin tu cara Arrepentido de todos mis errores, te repito por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuertes no soy